Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Llegó el turno del fútbol? Sí, claro que sí, llegó el turno del fútbol, llegó el momento de ver cómo les dirá a los muchachos en estos Juegos Olímpicos. Esto es numerología y tarot olímpico. Mi nombre es Max, bienvenidos. Atentos porque voy a preguntar aquí, voy a consultar y voy a compartir con ustedes a ver cómo le irá a la selección de fútbol de la Argentina en estos Juegos Olímpicos. Veamos. Vamos a ver cómo le va a la selección de fútbol. ¿Qué nos pueden contar hoy las cartas? Empecemos. Bueno, la primera carta que le sale es el Diablo. El Diablo de la Pasión, Arcano 15. Es un equipo con ciertas limitaciones. Esta carta muchas veces habla de verse imposibilitado, atrapado y no poder soltarse de ciertas situaciones. Habla de un proceso a veces que lleva por distintas situaciones complejas. Por ciertas tentaciones o ciertas ataduras. Pero al mismo tiempo en el deporte muchas veces puede ser positivo. Aunque bueno, las predicciones muchas veces demuestran... Habla de un equipo que muchas veces puede intentar someter y que puede ser sometido también por rivales. Bueno, les sale el juicio invertido. Quizás no puede terminar de encontrar un renacimiento a la selección en estos Juegos Olímpicos. El juicio quizás está hablando de que por ahí no se sienten llamados o quizás puede ser también que no están llamados a ser a pesar de que lo intenten y que se esfuercen e intenten dominar a sus rivales. Que se intenten ejercer el poder y el control sobre los partidos y sobre los rivales. Quizás de eso se trata, ¿no? Bueno, les sale el 10 de bastos en el pasado. Habla de una selección de fútbol que quizás tiene demasiadas cargas y responsabilidades. O se viene poniendo esas cargas quizás excesivas para sus posibilidades. Quizás se trata de eso, ¿no? A veces siente como que es demasiado la fuerza que tiene que hacer y como que todo se le viene encima y se le cae, ¿no? Habla de un cansancio, de un hartazgo, de una situación que ya viene de mucho tiempo sosteniendo y soportando. Y quizás es difícil de... de seguir soportando, ¿no? Bueno, les sale el 8 de espadas. Vuelvo a decir lo mismo. Una selección atada, limitada, empantanada en ciertas situaciones. Tiene como un peso muy grande sobre las espaldas de esta selección. Quizás todo. No hablo solamente de los jugadores, sino del todo. De quienes la comandan. Creo que hay como... Hay una exigencia por el hecho quizás de ser argentina. Pero que no va de la mano con el verdadero trabajo o lo que realmente con el verdadero proceso que tiene que tener los jóvenes o una selección para llegar a tener éxito. En este caso, en una competición como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Quizás es eso. 6 de espadas. Bueno, esta selección con el 6 de espadas piensa como que tiene que moverse de un lugar en el cual viene estando. Quizás las cosas no han venido funcionando bien. Es una selección que por ahí piensa de que quizás, por más que no quiera, puede llegar a sufrir el hecho de tener que marcharse. Ese es el pensamiento que tiene, ¿no? Y ellos creen que tienen que moverse hacia un nuevo ciclo, hacia un nuevo lugar, hacia aguas más calmas. Pero al mismo tiempo piensan que quizás como se sienten o se ven o ven como está el equipo y como su realidad, su verdadera realidad, quizás sienten o piensan que quizás tengan que despedirse de esta competencia o que tengan que volverse en algún momento. Quizás a veces, aunque no quieran, sin haber podido conseguir lo que a todos nos gustaría o a todos ellos les gustaría, que es el éxito. Pero les sale una carta muy positiva en un futuro muy cercano como es El Mundo, que habla de realización, que habla de éxito, que habla de darlo todo y que habla quizás como de encontrar un cierre para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Lo cierto es que Argentina lo va a dar todo y puede llegar a irle muy bien en el próximo partido que juegue. Que es la selección que va a hacer ahora, creo, en poco. Tengo entendido que la Argentina, bueno, el segundo partido. Aquí cuando estoy preguntando es el segundo partido de la selección de fútbol de Argentina en estas Olimpiadas, en estos Juegos Olímpicos. Le puede ir muy bien, ¿eh? Puede encontrar realización aquí. Después de haber empezado mal, porque esto está hablando también de este pasado y este 8 de espadas, que es el pasado cercano. Este 8 de espadas muestra una Argentina atada y una Argentina que ha sido derrotada, ¿no? Y que ha estado muy limitada y que quizás se está pensando quizás en este momento, con este 6 de espadas, que está corriendo riesgo su participación y que quizás tenga que volverse. Aquí yo empiezo a entender un poco más la situación recordando que Argentina viene de perder ese primer partido, ¿no? Pero le sale el mundo. Puede ser que el próximo partido de Argentina, su segundo partido, lo termine ganando o al menos obteniendo un gran resultado o un muy buen resultado y quedarse conforme. ¿Cuál es la actitud de esta selección? Le sale loco. Es una selección audaz, atrevida, que va al frente, pero que tiene muchas jóvenes, tiene mucha inexperiencia. Por ahí no tiene un camino muy bien marcado, no tiene las cosas del todo claras hacia dónde quiere ir. Es un equipo que se siente libre, que va para adelante, aunque no sepa qué va a pasar, si les va a ir bien, si les va a ir mal, cuál será su destino. Bueno, es un equipo un tanto arriesgado, que se lanza a la aventura. Simplemente es un equipo que se lanza a la aventura sin saber muy bien a qué puede aspirar y qué puede suceder. Esa es la actitud que tienen, ¿no? Y creo que se han liberado, y eso es bueno, eso puede ser el motivo por el cual puede ir mejor en el segundo partido, porque se han liberado de esas ataduras, de esos miedos, y están libres, están como disfrutando. Se permiten vivir y disfrutar esta experiencia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Más allá del deseo de triunfar y de los miedos de no hacerlo. Miren, les sale la rueda de la fortuna, claro, acá está. La rueda van a ser cambios positivos, quizás, que pueda tener esta selección a partir de ya el segundo partido de esta competición. Va a ser una situación que va a mostrar cambios, avances, una cuestión de destino que va a invertir quizás las cosas y que va a ayudar a que esto empiece a avanzar. La suerte, la fortuna, el destino puede estar allí. Y a ver qué más. Bueno, Sota de Copas. Esta es una argentina que tiene la esperanza, el sueño, el sueño de, como quien dice, el sueño adolescente, joven. Aquí hay muchos jóvenes, por eso las Sotas marcan jóvenes. Con el loco también mostraba cierta inexperiencia. Este es un equipo que tiene una obsesión también con esta competencia. Cuando sale el diablo también habla de ciertos apegos a los deseos de conseguir cosas y de ejercer dominio sobre esta competencia. Tienen la esperanza de poder cumplir su sueño y tienen el miedo, justamente el miedo de que eso sea, de ser un equipo vulnerable y que simplemente todo quede en una mera ilusión y que no tenga la fuerza, la madurez o el temple de poder lograr el éxito en grande como quizás les gustaría. Vamos a ver la décima carta. Esto acá me está mostrando sin dudas lo que dije de esta selección que ya jugó su primer partido. La derrota, el miedo o el pensamiento que se pueden quizás tener que volver. Pero un futuro con cambio, un equipo liberado, un equipo que se atreve, que va para adelante sin saber a pesar de lo que vaya a suceder. Quizás no están teniendo un buen juicio de la realidad, no están teniendo demasiada conciencia, no están pudiendo renacer aún o no han podido renacer o no han podido comenzar un nuevo ciclo que puede empezar a marcarse a partir del segundo partido si es que le va bien. Al menos lo van a dar todo, más allá del resultado, que sea una victoria o no. Que tienen chances también de que así lo sea en el segundo partido. Y le sale la emperatriz, una carta muy linda, muy positiva hacia donde se encamina esta selección de fútbol. ¿Qué es la emperatriz? La emperatriz habla de un disfrute, habla de un placer, habla realmente de un crecimiento. Una selección que va a crecer mucho en esta competencia, que va a ir de menos a más. La emperatriz está hablando de... y está mirando hacia este viaje. Creo que este viaje a Japón va a cobrar muchísimo sentido para esta selección a medida que los partidos vayan avanzando. La emperatriz está hablando de una selección que va... habla de manifestación, habla de crecimiento, habla de sacar a la luz, habla de permitirse disfrutar, de permitirse jugar. Va a ser una selección que va a mejorar mucho su juego y que se va a volver mucho más creativa porque esta carta habla de creatividad. No es una carta que me muestre un éxito, pero sí me muestra un equipo que va a tener muchos momentos de disfrute, de buen juego, de fluidez y de empezar a hallarse y encontrarse más cómodo en esta competición. De una forma más agradable. Un equipo que va a ir creciendo a medida que avance y que aumenten, digamos, los... o que vaya avanzando la competencia en sí, ¿no? Esperemos que así sea y que llegue lo más lejos que le dé el potencial y que pueda llegar a la selección. No me sale por ahí una carta de copas, una carta de oros, no me sale una carta de tremenda felicidad, pero es un arcano mayor, muy positivo como es la emperatriz, ¿no? Que habla también de la tierra, que habla de la madre, que habla de eso, ¿no? Un equipo que se va a ir nutriendo de buenas sensaciones. Y le quedó el caballero de oros. El caballero de oros me está mostrando de fondo un equipo que le va a costar avanzar en las instancias, le va a costar avanzar, pero que va a trabajar, que va a sembrar, que va a cosechar también, que se va a poner el objetivo en la mira y que va a ir y va a trabajar y no va a sacar la mirada del objetivo. Y que si se tiene que ir, también va a costar mucho eliminarlo a la Argentina, no se va a ir demasiado rápido. El caballero de oros habla de un movimiento lento, pasos lentos, firmes, seguros. Un equipo que se va a arraigar muchísimo. El siete de oros, el siete de oros habla de una promesa hacia futuro, quizás también de esperar o de quedarse a esperar esos... Y el caballero de copas con el caballero de espadas, ¿no? Aquí enfrentándose y el mago después. Pues bueno, puede llegar a estar igual ahí Argentina a avanzar. Puede avanzar bastante en esta competencia, veremos hasta dónde. Y llegado el momento, si van pasando los partidos y esta selección va obteniendo algunos triunfos y va avanzando en la competencia, cuando llegue un momento más avanzado de este torneo, de estos Juegos Olímpicos, ¿quién te dice que por ahí hago otra predicción ya de un partido puntual de la selección argentina en estos Juegos Olímpicos de Japón que se están jugando en 2021? Eso ha sido todo. Se encamina bien la selección, va a cambiar, va a mejorar. Y ojalá sea de partir del segundo partido, como parece aquí que parece mostrarnos de esto, ¿no? Una Argentina liberándose. Nos vemos hasta la próxima y veremos qué sigue pasando. Estaremos atentos a lo que haga la selección en estos Juegos. Mi nombre es Max, déjame aquí abajo tu comentario si quieres. No olvides darme tu like y suscríbete. Activa la campana, te vas a perder mucho contenido. Si no lo haces, te invito a ser parte de mi canal para que YouTube te notifique de todo el contenido que se sube en este canal y que es muy interesante. Hasta la próxima. Muchas gracias.